Saludos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este programa El Toro One Way. Miren bien, en este día de hoy, como siempre en las calles El Toro One Way, me encuentro desde Brown Sugar, Brown Sugar, lo nuevo del Alto Manhattan. Estamos aquí en la 2.15 y Broadway, 2.15 y Broadway, Brown Sugar, un restaurante con las mejores comidas nacionales e internacionales. Así es que en esta noche vamos a disfrutar un encuentro con la prensa, vamos a hablar con su propietario, quien es que nos va a hablar, nos va a decir de todo lo que tiene este restaurante, Brown Sugar. Así es que ya usted sabe, cuando usted quiera comer una comida buena, una comida como si fuera en su casa, pues le invito a que visite a Brown Sugar Restaurant. Estamos ubicados aquí en la 2.15 y Broadway, 2.15 y Broadway. En Manhattan, New York. Así es que más adelante vamos a ver lo que pase en esta noche. Nosotros continuamos con este espacio El Toro One Way. Miren bien, en este momento me encuentro desde Brown Sugar en el gran opening. En el gran opening de Brown Sugar y estoy con la persona ideal, la persona perfecta, la que me va a dar todos los detalles que yo quiero y que usted quiere saber. Ella es Iris Bonetti. Mucho gusto. Qué bueno de verte de nuevo. Un honor. Gracias. Háblenme de Brown Sugar. ¿Por dónde comenzamos? Hay tantas cosas que quiero preguntarle del concepto de Brown Sugar. Bueno, para empezar, nosotros somos una familia. Queremos crear un nuevo concepto en el área del Alto Manhattan, dirigido a aquellas personas que se han ido, porque nosotros tenemos un grupo amplio de personas que buscan realmente que tengan una buena comida, un servicio y que es un poquito difícil complementar las dos cosas. Estamos buscando que la gente se sienta bien, que esté bien servida, pero ante todo, gracias a Dios tenemos la fortuna de contar con un chef muy bueno en el área, el señor Ramón Solares, y nos ha creado un menú fabuloso, un menú muy variado, donde tiene un toque, cada plato tiene un toque especial, nunca está diferenciado del otro, pero a su vez es uno en sí. La comida, la comida, muy bien, la comida, ¿qué tipo de comida vamos a servir aquí en Brown Sugar? Bueno, nosotros tenemos un concepto de bistro cubano. Bistro cubano no totalmente son comidas cubanas, pero tenemos un pequeño twist en lo que es como una ropa vieja, tenemos en la ropa vieja, con un estilo, algunas esencias que se han conocido autóctonas, el chef es muy bueno, está combinando quizás un azafrán, unas uvas blancas, una cebolla diferente, ya lo que ya conocemos, él tiene su propio toque en cada cosa, no importa que el plato ya sea conocido, pero le ha dado su toque especial en cada plato, ha puesto como su corazón, diría yo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! a Dios, si fueras a nombrar a todas las personas que se movieron en cantidad de alcohol, pero sí, les voy agradecido de Dios, agradecido de todos a él, de mi hermano Pedro que empezó el proyecto, que empezó a estar en el proyecto, de María Rodríguez, su hermano Wilson, y gracias a todo lo que han logrado, no se puede olvidar, la gente de Hidalgo, la gente de Navidad, todas las personas de Community Ball, que nos han apoyado, y que gracias a Dios y al apoyo de ellos, esto se pudo aquí con ellos, muchísimas gracias. Yo sé que la familia Almonte, lo primero que hizo antes de abrir el hogar al público, fue poner el lugar de oración, porque este tipo de negocio, aquello que venimos después del trabajo, y venimos a socializar, siempre esperamos, tú entiendes, encontrar el mejor espacio para pasar la vida, pero un trabajo en un lugar que no es un negocio que es fácil. Por lo que hablamos, primero, gracias a todos los que decidieron que me apoyen a este negocio. En este lugar, no va a haber hookah. Muy buenas noches, primero, gracias a Dios, como dijo mi hermano, Dios es el principal en este negocio, porque no ha amanecido para que hoy día se pueda realizar este proyecto. Voy a darle la gracia a todos y a cada uno de ustedes, por apoyarme en esta gran apertura de lo que es Bram Sugar. Este es un proyecto diferente, un proyecto para que ustedes disfruten, degusten, y a la vez que ustedes se sientan con su casa. Es algo nuevo para que todos nosotros podamos impulsarlo hacia adelante. Quiero reiterar la gracia a todos. Y no me puedo olvidar que el señor Tancredo, que ha sido parte fundamental en este proyecto, sin él no sería tampoco posible que llegar hasta donde estamos. Y hasta donde vamos a llegar, si Dios nos permite. La señora Iris, que va a ser la mano aquí de aquí, creo que va a subir por aquí también a decirle algo a ustedes. Le damos las gracias a ella y es parte de este negocio. Por aquí tenemos a nuestros vecinos, los mecánicos que están al lado, que están por aquí apoyándonos también, que son muy buenos vecinos y queremos agradecerle a ellos también. a todos en general. Gracias. Nosotros continuamos aquí desde Brown Sugar Restaurant en el gran opening donde grandes figuras de la política, de la música, se han dado cita. En el día de hoy, miren bien, en este momento, quiero compartir esta conversación. No es una entrevista, sino una conversación con el concejal de aquí, de Nueva York, él es Idanes Rodríguez. Hermano, ¿cómo está? Un placer, un placer. Muy bien, gracias. Aquí compartiendo con una familia que trabajó duro por muchos años y puso su capital abriendo un espacio que uno espero que le dé prosperidad a su familia y dos, que traiga un ambiente donde las personas trabajadoras puedan venir a disfrutar sus espacios con su familia. Creo que es un lugar muy importante y aquí estamos apoyando a nuestra gente. Excelente, excelente. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo? ¿Cómo anda todo en el ámbito político? Bueno, lo que estamos actualmente es trabajando para nosotros asegurarnos de que en septiembre 13 podamos elegir a dos mujeres, al Senado y a la Asamblea. La persona que dirige mi oficina, Carmen de la Rosa, es la joven que nosotros esperamos que en septiembre 13 sea elegida la próxima asambleísta. Y Marisol Alcántara, al Senado. Dos mujeres que tanto el senador Espaya y mi persona estamos apoyando. Esperamos que, como elegimos a este primer congresista dominicano, a Espaya también podamos elegir en septiembre 13 dos mujeres dominicanas al Senado y a la Asamblea del Estado de Nueva York. O sea, que lo de Espaya ya eso está seguro. El tren no se puede parar. Logramos el triunfo. Celebramos. Esperamos que en septiembre 13 también vamos a celebrar de que nosotros, como dominicanos, en un momento celebramos nuestra restauración. Gracias a Gregorio Luperón, ese equipo de hombres y mujeres que lucharon para nosotros tener el derecho de mantenernos con nuestra independencia cuando los españoles nos anexaron. Celebrarnos lo que somos, nuestra cultura, es más que el merengue, es más que la bachata, es más que ser identificado como el grupo más alegre del mundo, que es muy importante y muy bueno eso. Pero también el grupo de personas que somos de los más trabajadores y honestos también. Detrás de tu persona y de la mía hubo una abuela, un abuelo, un padre, una madre, que se quitaron su comida, que dejaron todo lo que tuvieron para darnos lo que ellos no pudieron tener. Entonces para mí... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver este espacio, el Toro One Way, como siempre llevándole lo mejor de los Estados Unidos, de Nueva York para el mundo, así es que en el día de hoy estuvimos disfrutando esta gran apertura, este gran opening aquí desde el restaurante Brown Sugar, como ustedes pudieron ver, un espectáculo, la mejor comida con calidad, clase, usted viene aquí, usted se va a sentir en su casa, Brown Sugar, Brown Sugar, en las 2.15 y Broadway, New York, así es que venga, venga el domingo con su familia, venga el domingo con su esposa, porque los domingos no les toca cocinar a las esposas, lo veo allá en otra ocasión más, donde estaremos presentando lo mejor del Toro One Way, continuamos, callejero, llévate. Y en el silencio, recordándote más y más, tantos recuerdos del ayer, me hacen enloquecer, que viví con ti.